Ahora sí, Ceci Sosa, vamos con vos. Acá estoy, acá estoy chicos, en el día de la radiodifusión, me vine a Radio Nacional, miren con quien estoy, vení para acá, le pego el grito, le pego el grito, vení para acá, guinos la voz tucumana por excelencia, guinos la campanita, feliz día. Feliz día, feliz día para todos, chicos, feliz día ayer en el estudio, estamos mirándolos acá, gracias por estar recibiéndonos, son la compañía de cada día, así que gracias por venir a nuestra casa. Vamos a recorrer la casa, vamos ya mismo a conocer, porque Radio Nacional es una de las pocas radios que tiene una biblioteca, y no solamente de libros, sino de música, de un montón de cosas más. Claro, biblioteca y discoteca, tenemos miles y miles de archivos allí, y algunos están digitalizados y otros que, vamos para allá. Vamos a ir para allá, mientras nosotros vamos charlando, vamos charlando. Mirá esta placa, esta la tenemos en el corazón, esa placa. La tenemos en el corazón. El homenaje a la gran cantora nacional, presidenta de la Nación, Cristina Fernández, que le... Contanos, Guido, sobre, bueno, flamante director de esta radio, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo estamos en el primer día de la radio de la televisión, siendo director de la radio nacional? Hermoso, hermoso. Es el segundo día, vosotros que es el segundo día que estamos estuviendo como director, pero nada, tantos años ya como los doctores en esta casa, y es fantástico. Hoy vamos a tener una programación especial, a través de las cuarentenas de todo el país, a partir de las cuatro de la tarde, a las siete, con todo esto que significa 101 años de la radio, que es espectacular. Miren este tesoro que tenemos los tucumanos, porque yo me adueño, ¿no? Yo te digo, este es un tesoro de los tucumanos. Guido, ¿de qué es esto? ¿Qué es este trabajo? Mira, yo saco uno y veo con qué me encuentro. Con Cafrune, y Cafrune fue uno de los grandes artistas que fue lamentablemente prohibido la desagradura militar, y nosotros tenemos acá estos discos que tenemos la posibilidad de estar difundiéndolos acá. Y acá, uno de los compañeros, que también trabaja con nosotros en uno de los programas, están realizando multimedia y están preparando todo para que dentro de algunos minutos se haga al aire con discos. Así que está fantástico. Tremendo el trabajo que se hace acá, Guido, de mantenimiento, de conservación de la historia, pero sobre todo, ¿no? De esto, ¿no? De la difusión, que la radio siga viva. ¿Cómo, ya para terminar, estamos? Vos sabés, la televisión es tirana, la radio es amorosa. Pero quería que le digas, ¿no? Un mensaje a todos los colegas, a los compañeros y a la gente, ¿no? Porque la radio es de todos, no solamente de los que hacemos. La radio nunca va a morir. Pueden salir las plataformas, pueden salir lo que sea de redes sociales, pero la radio nunca va a morir. Siempre y cuando hayan personas que trabajen con pasión y se entreguen todo por el oyente, nunca va a morir. Creo que ese es el mensaje. Así que, que viva la radio y feliz día para todos. Nos despedimos desde acá con la voz de la radiofonía tucumana, por favor, y del canal y de todo. Uno dice, y yo, Sebastián Ferreira, dice todo, ¿viste? Así que así nos despedimos con este móvil de lujo en el día de la radiofonía argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!